Una camioneta de carga y pasaje cayó a un voladero de 100 metros de profundidad. Una persona murió y tres más resultaron lesionadas. El accidente se registró en el kilómetro 10 a la altura del paraje La Pericona, en la carretera a la población de Coajimoloyas. El vehículo se dirigía a Santo Domingo y Acraxía, en San Pedro Cajonos. Dos de los lesionados son menores de edad. Con información de MBM Televisión.